¿Qué tal youtuberos? Yo soy Neon y hoy estamos empezando una nueva serie de supervivencia que sería la serie survival temporada número 2 Como la primera serie tuvo mucho apoyo chicos pues he decidido hacer la segunda temporada Pero como pueden observar aquí ya tengo algunas cosas que por ejemplo sería el hacha de piedra, el pico de piedra Y también tengo algunas cosas por ejemplo tierra Y es porque antes estuve jugando en esta sit se podría decir Y pues me gustó la sit así que pues lo que he hecho es agarrarla para continuar la serie survival Pero ya sería la temporada 2 o sea van a ser cosas diferentes Y también quiero aclarar que no tengo nada planeado pues así que vamos a ver cómo se desenvuelve esta serie poco a poco Ahorita ya se me ha hecho de noche pero no importa vamos a tratar de conseguir un poco de madera para poder hacer unas antorchas Pero antes voy a hacer un horno Y vamos a cocer un poco de árboles para que como saben se hace Ok aquí hay carbón, aquí hay carbón Entonces olviden todo lo que dije chicos aquí hay carbón No lo había visto Así que con este carbón podemos hacer ya antorchas directamente Y pues nada chicos estaré invitando a suscriptores Pero obviamente dejen sus gamertags Esta serie como saben yo siempre la he hecho con suscriptores No en todos los episodios pero si me gusta invitar a la gente que juegue conmigo Y todo eso Ok aquí abajo hemos descubierto ya una mina Excelente Excelente por la mina que hemos descubierto Y que me caigo en ella O sea es en serio Bueno para empezar tengo que hacerme otra mesa de crafteo aquí Porque si no pues no voy a poder hacer unas antorchas O creo que si Ok no se preocupen puedo hacer antorchas Sin necesidad de hacer una mesa de crafteo Así que quitemos esto de aquí Y pongamos las antorchas por aquí Excelente Y estamos en la mina Y aquí hemos encontrado un poco más de carbón Esta serie me gustó mucho No se porque chicos ustedes simplemente Me van a preguntar que porque en esta site Pero bueno yo no se porque He elegido esta site Simplemente me gustó por las montañas y todo eso Pero pues vamos a ver que sale en este episodio De hecho creo que no tengo espada No tengo espada Ok vamos a hacer Pero ahora si necesitaré Ok si voy a necesitar la mesa de crafteo Vamos a poner aquí un poco de tierra Para poder salir de aquí chicos Me gustó mucho aquí No se si aquí hacer mi casa Si me gustaría como que aquí hacer mi casa No se ustedes que opinan Y de alguna manera empezar una casa de tierra O sea todo esto emparejarlo también Porque está un poco disparejo ese terreno Antes que nada les quiero mostrar Todo lo que hay por aquí A ver vamos a poner por aquí esto O sea mostrarles un poco la site Para que vean más o menos como está Y poner por aquí un poco de alumbrado También para que no esté muy oscuro Y no exponen tantos mods Así que ahí vamos empezando chicos Vamos a ver si hay alguien invitado Conectado para que los puedan invitar Pero que rayos es esto No me aparece ningún nombre Pero a todos modos vamos a invitarlos No se quienes serán Enviar invitaciones Ahí estamos Por aquí hay también Este lo que sería Unos Barrancos Como le quieran llamar Anda un enderman Ok creo que puedo hacer una Una cama eh Ok si podemos hacer una cama Para que ya hagamos De día Y así avancemos rápidamente Y no tengamos ningún Ningún problema Ok Vamos a dormir Nuestra primera noche En esta serie Ahí está chicos Hemos dormido Así que la cama ahora la quito Y me la llevo Por cualquier cosa Si me quiero cambiar de lugar De igual manera que hay una ovejita Vamos a matarla Para que podamos tener comida Ya que no tengo un hacha Perdón ya que no tengo una espada Utilizaré el hacha Que hay más carbón Y me llevo todo el carbón Que hay por aquí Excelente Vamos a tomar todo este carbón Que así ya no entramos Tan fácilmente a la mina Porque ya tenemos Algunas cosas Simplemente si vamos a querer Una espada de iron O lo que sería Un hacha de iron De hecho ni siquiera Tengo espada Necesito hacerme una Porque Por cualquier cosa Un creeper Un zombie Un esqueleto Ok ahí estamos bien Tengo que ir a explorar Un poco Por acá hay una vaquita Como les digo Ahí hay un creeper Perdón Es un zombie aldeano Vean es un zombie aldeano No sé por qué me estoy poniendo nervioso Es que es mi primer Es mi primer episodio Chicos Y es normal Creo yo A ver Muérete Eso es Muérete No se quiere morir Muérete Ahí está Lo hemos matado Y ahora que yo me tiré aquí No voy a poder salir Excelente Ok si hay salida Por acá Hay salida por acá Como les digo Igualmente me gustaría Hacer mi casa Por aquí Ya que está muy amplio O sea todo esto Está muy amplio Chicos No sé a ustedes Que les parezca Si hacer la casa Aquí en la montaña O de igual manera Ahorita les voy a mostrar Por la parte de acá abajo Pero antes voy a tratar De hacer lo que sería Una espada Por aquella montaña También me gustó mucho Como para hacer mi casa Vamos a hacer una espada De ¿Qué rayos hice? ¿En serio? O sea es en serio Que lo que hice Vamos a hacer Ok Vamos a hacer un poco de palitos Porque es lo que hace falta Tenemos palitos Ahora si puedo hacer Mi espada de piedra Y vamos a ponerla A la mano por aquí Por cualquier cosa Ok Vamos a cortar este árbol Ya para que quede Todo limpio Por aquí también Ahorita vamos a Investigar un poco Bueno no a investigar Sino a explorar Un poco lo que es La seed A ver Vamos a subir por aquí Cortar todo Todo este árbol Excelente Cortemos este árbol Ahora si Quitemos esto también Bueno Aquella vaca está Del otro lado De lo que sería La montaña Es un barranco Muy grande Muy alto Así que tenemos Que hacer un puente Ahí si queremos bajar O si queremos cruzar Como un tipo puente ¿No? Aquí de igual manera También estaría bien Hacer como una entrada Unas escaleras Que me puedo caer Desde aquí Y hacerme daño Como ahí me hice daño Ok vamos a quitar Todo este árbol De igual manera De esta manera De hecho como les digo Chicos No tengo nada Planeado en esta serie Por lo general Siempre planeo Alguno que otro Episodio Pero ahorita No quise planear Nada porque Quiero que la serie Se vaya desenvolviendo Sola Y pues que ustedes Apoyen tanto esta serie Como apoyaron la otra Ya les digo Estaré invitando Suscriptores Ahorita mandé unas Invitaciones Pero nadie entra O sea Quizás es porque No tienen la misma versión Recuerden que yo estoy En la 1.2.14.3 Ahí pueden ver Que arriba está En la 1.2.14.3 De repente Si me da un tirón De lag Es porque Tengo Pues la distancia De renderizado Esto les voy a mostrar Aquí vamos a ver La distancia De renderizado O sea La ¿Cómo se llama esto? A ver Vamos a ver Como dice Si de renderizado A 12 chunks Cuando yo lo tenía 10 Pero bueno Me está invitando Luis Gamer A jugar Pero Pues ahorita estoy En esta nueva serie Chicos Vamos a volver A mandar invitaciones Es la última Que voy a mandar Si no Si animado No podrán entrar Bueno Aquí hay un poco De arena también La arena me va a hacer Falta para hacer Los cristales Y todo eso Pero de igual manera También Quiero hacer una casa No sé Me llama mucho La atención De tierra Así O sea De tierra 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 No Pasto No tierra Con pasto Perdón A ver Quiero ver Como me veo Nadando O sea Quiero ver Como me veo Nadando Vamos Nada Nada Eso es Mi Mi jugador Está nadando Que bonito Se ve O sea Me gusta Como se ve Cuando nada Vamos otra vez Eso es Amigo Que bonito Se ve Esta animación Que vamos A seguir Cortando un poco Más de árboles Porque nos va A hacer falta Mucha madera Y luego Vamos a ir Pues haciendo Lo más básico Chicos Por ahorita Vamos a conseguir Más materiales Que nada Que es lo que Necesito Para sobrevivir Y todo eso No puedo Morir ahorita También No sé Si a ustedes Le gustaría Que metiera Addons En esta serie O simplemente La hiciera Sin addons Y así Puro survival Sin addons Ni nada Pero en lo personal A mi me gustan Mucho los addons Pero también me gusta Que ustedes opinen Chicos A ver Vamos a ver Si traigo comida Ok Mientras Me puedo comer La carne Podría de zombie Ok Me puedo comer Esta carne Aunque me puede Hacer daño Ya me hice daño Ok Vamos a seguir Explorando un poco Por acá A ver que hay A ver si podemos Subir por aquí Ok Aquí hasta se hizo Como escalera Se hizo un poco De escalera Vamos a subir Por aquí Esto lo quitamos De aquí Esto también Y esto también Ahora si podemos Subir muy fácil Ya hemos llegado A la otra montaña De igual manera Aquí puedo hacer Mi casa también No se Me gusta como que Hacerla en esta parte alta Pero de igual manera En aquel lado Se vería muy bien Y por acá Hacer otras cosas Ok Y todo Todo a su tiempo Chicos Ahorita les digo Que no tengo ni planeado Ni como hacer Pues la casa O sea Siempre la tenía planeado Pero ahorita no Lo que sí sé Es que quiero hacerla Como de tierra Y aquí un puente Ok Vamos a seguir Explorando por acá Las montañas nevadas Aquí hay un pollito Y un huevito tiene Muere Ok Ya lo maté Ya lo maté chicos Sí ya lo sé Que soy un asesino Pero Pues es que también Necesito sobrevivir A la ovejita También la matamos A ver No corras No corras Eso es Muere Pedro González Me está invitando a jugar Un saludo para Pedro González 28 Que ahorita no puedo Aceptar su Su invitación Vaya Pero Ya va a ser en otra Ocasión Es que Este río está muy largo O sea Vean todo lo que hay Allá no Llama O una alpaca De igual manera Me gustaría Pues no sé Domarla Pero como les digo Ya todo será su paso Chicos Ahorita vamos a explorar De mientras la semilla Créanme que no la he explorado Para nada Solamente me gustó En donde aparecí Creo que aparecí Por ahí abajo Raúl Pérez Saludo para Raúl Pérez Yo los estaré añadiendo Chicos Dejen sus gamertags En la descripción del video Para que así Pues yo los pueda añadir El único requisito Para participar en esta serie Es que le den like A este video Y que se suscriban Y activen la campanita Chicos Eso es muy importante Porque si no activan la campanita Pues YouTube no les notificará Y pues así Se perderán el video O los videos que suba Más bien dicho Estamos ya en las montañas nevadas Que bonitas se ven las montañas A mí me gustan mucho las montañas De igual manera Puedo hacer una casa por aquí No sé Una casa de lana Se ven muy bonitas Vamos a tirar esto por aquí No nació No No nació De igual manera Puedo activar esto Lo que sería La distancia de renderizado Unos 14 Pero el problema es que Me va a dar más lag Me gusta porque Ya luego se va a ir Ok No sé Ahí está Ya luego Va a ir perdiendo Pues lo que es el lag Ya se va a ir Viendo más mejor Más fluido Pero como pueden ver Ahora tengo Un campo de visión Mayor A lo que era O sea ya puedo ver Aquellas montañas Perfectamente Yo estoy muy lejos Pero los FPS Me han bajado a 22 Yo sé que sí Porque cargan más chunks Y todo eso Pero vean que bonito se ve Así que mejor pienso Dejarlos en lo que sería 12 Que pues es algo más De lo que yo lo tenía Yo lo tenía en 10 Aún así 12 Se sigue viendo muy bien Ahí lo tenemos 12 Aún se siguen viendo Un poco las montañas Que chulada Montañas de verdad O sea vean a mi espalda Que linda vista tengo aquí Podemos explorar esta montaña Y a ver que hay Después de esta Wow Más montañas O sea Más montañas Y muchas cosas más Hay por acá Ok Me gustaría encontrar Así como un bioma De No sé De De lo que es desierto Eso me gustaría Para hacer una cazada arenisca Espero no perderme Espero que no me pierda Chicos Ok Creo que no voy a poder pasar A menos que brinque Arriba de este árbol Que salte Perdón No Que me caigo Que me ando matando yo solo En el primer episodio Es en serio O sea Es en serio Chicos Bueno Vamos a poner a cocinar esto Por aquí tengo un poco de carne Vamos a ponerla a cocinar Tengo un pollo Ok Primero tenemos El cordero Y al parecer Con este otro Ya va a ser más cordero El que voy a tener No te me vayas No te me vayas Eso es Deja que te mate Voy a esperar Que esta carne de cordero Este Ahí está Y nos las vamos a comer Ahora si Para recuperar nuestra Nuestra salud Nuestra vida Como le quieren llamar Se me está haciendo de noche Otra vez A ver Vamos a tomar esta otra Ahí lo tenemos Pedro González Me sigue invitando A jugar Ok Pero no puedo ahorita amigo Discúlpame de verdad Vamos a quitar esto Ok Voy a esperar que todo esté Mientras voy a investigar Un poco por aquí A ver que hay por acá De igual manera Vamos a quitar esto Esto también Para ir haciendo Un poco de escaleras Así Ok Aquí También acá Excelente Ya casi llegamos arriba Vamos a seguir subiendo Vamos a seguir subiendo aquí Para ver Que es lo que hay Después de esta montaña Estoy destruyendo La pobre montaña Pero pues ni modo Tengo que llegar a mi destino Tengo que subir Ok No hay nada No hay nada Vamos a investigar Por acá mejor Vamos a tratar de regresar Porque me puedo perder Y no quiero perder Donde estaba Pues mi Mi montaña Que había elegido Más que nada chicos Ok Quitemos esto de aquí Y pongamos el pico Para que ya me pueda llevar Mi horno Me llevo mi horno Y ahora si Vamos a hacer regreso Ya he investigado un poco Lamentablemente Faltan muchas cosas Que Que Investigar Ok Vamos con esto Aquí vamos a subir nuevamente Y aquí vamos a poner esto Vamos a subir así Y por aquí podemos subir así también Excelente Ya hemos subido Que hay muchas montañas Este bioma Es el bioma De las montañas No se que pasa Es el bioma De las montañas Nevadas Por donde pasé Por donde pasé Que pasé Aquí a un lado Como pueden ver Los FPS Me van No muy normales Pero más o menos Jugables Y pues Esta calidad De gráficos Que tengo Que vaya Que no sean No son los Ok Ahí viene un Un enemigo Ahí vienen los enemigos Ya Por aquí ando un zombie Ven zombie Ven Arañas Ya están exponiendo más cosas El zombie se cayó O sea Es el serio El zombie se cayó Pero aquí anda la araña Vamos Primera araña muerta Primera araña muerta Del día Por aquí también hay Una cueva Hay como una cueva Ok Perdón Necesito No caerme mucho Porque me pueden matar ¿Dónde me dispara? Aquí anda el arquero Aquí anda el arquero Hay que matarlo Ok Lo matamos Pero luego vengo A explorar Esta cueva Perdón Porque ahorita Necesito regresar A donde estaba yo Vamos a ver Por donde se escuchan Más zombies Estaba yo Exactamente En aquella Montaña Que se ve por allá Ok Aquí andan más Andan más esqueletos No No Me hagas daño A ver zombie Muere Eso es Estás muerto Y me pegó todavía ¿En serio? Me pegó No, no Me están pegando Muere zombie Ahí lo tenemos Bajando un cerdito No Vi mal Vi mal He visto mal Y por donde Bajo aquí Ok Ya se por donde Voy a bajar Voy a bajar por aquí Ahí está Luego hago unas escaleras Unas escaleras A las montañas Ok Allá vi A uno Que le voy a quitar Su armadura A ver si todo es posible A ver si le puedo quitar Su armadura Intentémoslo Vamos a intentar Intentar robarle La armadura Que no nos dispare Más bien Más bien que no nos dé Porque si nos va a disparar Ok Nos ha dado El primer golpe Nos puede dar otra vez Nos puede dar otra vez Nos puede dar otra vez No nos ha dado Excelente No ya me dio Ya me dio Me está dando Me está pegando mucho Muere Vamos Muérete ¿Te vas a matar? No, no, no No me puedes matar aquí Esta lo he matado yo Pero no sé Si ha dejado armadura No ha dejado nada Si en serio No ha dejado nada Ok Vamos a correr de aquí Porque el creeper viene Bueno El creeper venía Vamos a comer un poco de ¿Dónde está? De cordero cocinado Cordero cocinado Vamos a comer Cordero cocinado Qué rico cordero Vamos ahora sí a bajar Y recuperar nuestra Salud Porque Nos estaba haciendo Mucho daño Ese esqueleto Por poco pensé Que me mataría Por poco y me mata Ok Hay que verificar Que no haya nadie Por aquí cerca Excelente No hay nadie por aquí Vamos a regresar A donde teníamos Planeado hacer nuestra casa Ok Vamos a cruzar aquí Nadando Nadando Con esta nueva actualización Se puede nadar muy bien Vamos a subir por aquí Y de todos los que invité a jugar Nadie se conectó Ok No importa chicos No importa Lo importante es que Pues los invité Pero pues nadie se quiso conectar Ya en el otro episodio A ver si ustedes se pueden conectar Recuerden Estoy en la versión 1.2.14.3 Aunque si sale otra beta Que me revienta Que me reventó El primer creeper Y que me aventó Al agua Rayos Voy a tratar de nadar Más rápido Porque si no Me van a matar aquí Ok Ya lo tenemos Tenemos nuestra Está disparando Lo bueno es que He salido de ahí Ah Por aquí tenemos Un poco de cañas De azúcar Y ahora Como subo por ahí Ahora como subo por ahí Voy a tratar de subir Por aquí A ver si puedo Vamos a ver Vamos a ver Si puedo subir Ok Creo que si puedo Vamos a ver Si puedo subir Ok Vamos Vamos que el esqueleto Viene Vamos que el esqueleto Viene Ya no me da Rayos Una bruja Es en serio No me vaya a matar Con Pierdete 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 Bruja Es que me ha parecido De todos Vamos a ver Por aquí Si no hay algo Algo más raro Ok La bruja Ahí cayó Vamos a esperar Que se me pase Este encantamiento Que me ha tirado Espero no morir Espero que no me mate Creo que no me va a matar Vamos ya no me mata Creo Ya se me pasó todo Vamos a recuperar Un poco la salud Ok Estuve a punto de morir Estuve a punto de morir En mi primer episodio Chicos Pero que está pasando O sea Está muy loca La gente Está muy loca Las brujas Vamos a comer Vamos a comer algo Vamos a esperar Ahí está un creeper Asomado Lo puedo ver Ok Está del otro lado No me preocupa tanto Pero es que Es en serio Esta bruja Me quería matar Vamos Que ya no tengo Ya no tengo Ya no tengo Más antorchas Ok No hay problema Ya luego Lo exploramos Por el momento Voy a tratar de Voy a tratar de Matar esta bruja Donde se ha ido Ok Allí anda Allí anda Vamos a tratar De subir aquí mejor Y llegar a nuestro destino Que sería De aquel lado Y ahora Como cruzo Ahora como cruzo Chicos Vamos Es en serio Ok Voy a tratar De cruzar De la manera Tradicional Haciendo un puentecillo Así Pero ya luego Lo voy a quitar Por el momento Lo voy a dejar así Simplemente para cruzar Y no estar teniendo Que bajar Por aquel lado Y todo eso Por el momento Voy a tratar De cruzar así Chicos Vamos Yo con mi casco O sea Vean mi casco Que tengo aquí Es que es en serio Mi casquito Es lo único Que le puede quitar A ese Mendigo arquero No me dejó nada bueno O sea Mínimo me hubiera dejado La pechera Y también El Los pantalones Ok Pero que tremendo Agujero acaba de hacer Ahí ese Creeper Vamos Creo que falta Como dos más Para caer bien Ahí caemos Y eso ya lo vamos a quitar En el próximo episodio Bueno ahorita puedo quitar esto Vamos a quitarlo por aquí Hasta donde se pueda Ya luego lo quito bien Y vamos a tapar esto Que ha hecho el Creeper Que no me gusta como sea aquí O sea Dejó todo 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 gacho Vamos a rellenarlo de aquí Por el momento chicos Conseguir materiales Ya luego hacer una casa De tierra Y ya luego hacer una casa De lo que vaya a hacer Aunque me gustaría hacer Como una casa de tierra Se ven muy bonitas Las casas de tierra No sé que opinan ustedes A mi en lo personal Me gustan Me encantan También las casas de piedra Las casas de madera Ahí ustedes digan Como Como les gustaría Que yo hiciera esta vez La casa Ya sé que he hecho Muchas casas De diferentes tipos Pero Esta vez Pues voy a tratar De hacer algo diferente Ustedes ahí opinen A ver que sale ¿No? Quitamos esto Esto también Vamos a cerrar esto De aquí A ver Tengo más tierra Ok Si tengo bastante Tengo bastante tierra Cerremos este cuadro aquí Y esto ya lo vamos a rellenar En el próximo episodio Porque yo creo que ya es suficiente Lo que he grabado chicos Ya se me está amaneciendo Nuevamente también Me gustó aquí este sitio No sé si ustedes ¿Qué opinan? Aquí haga mi casa O explore un poco más Quizás haya más cosas Por allá Bueno De que hay cosas Más cosas Hay más Vamos a matar ese cerdo Y ya dejo hasta aquí el episodio La muerte del cerdo No Tremendo lag Tremendo lag No te vayas a tirar ahí Ok Ya tenemos unas chuletas Ahí está Contando que me gustan las chuletas Ahí hay otra Cueva Y pues nada chicos Espero que les haya gustado El primer episodio de hoy De la serie Survival temporada 2 Y pues ya saben Si les gustó Poyen con un gran like Para que yo les traiga más seguida Y de igual Pues así Yo también Puedo invitar a suscriptores Pero recuerden Tener la misma versión que yo Y dejar su gamertag En los comentarios De igual manera Pues no olviden Dejar su like Eso es muy importante chicos Porque si ustedes quieren Que yo juegue con suscriptores Dejen su like chicos Porque eso me motiva más A seguir Subiendo este tipo de series Con amigos Y con suscriptores De igual manera Activen la campanita Para que YouTube les notifique Y no se pierdan Ninguno de mis videos chicos Si no lo activan YouTube no los notifica De igual manera Luego YouTube no quiere notificar Les recomiendo Que entren diario a mi canal Por si subí algún video Y pues nada chicos Se cuidan Y adiós Bye Bye